¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con The Round ¡Hola! ¡Hola! Y en verdad no soy Luli porque soy Luli Punto, exe, y voy a hacer el mal aquí en fli De fácil ¿Estás preparado? ¡Sí! ¿Estás preparado? Porque voy a mataros a todos aunque sea hacker Voy a mataros, os voy a coger, os voy a estrujar, os voy a... ¡Qué bien! Dime el reto de la ex Oye, pero yo no te lo digo si me matas, eh, o sea, yo eso... No, no, a ti no te voy a matar, claro ¡Ah, no, a mí no! ¡Bien! No, porque eres... Muy guapo Sí, por eso mismo, claro, claro Pues te digo el reto, pues 7500 ¿7500? ¿No puedes subir un poco más? ¿De verdad eres así? Vale, venga, va, 7501 Bueno, te lo paso 7501 para Roblox en ambos canales ¡Vaya, vaya! Y para pagarse en el tadulli.exe Oye, escúchame... Oye, no eres una malota ¿Eh? Eh, pues voy a ser una malota que te voy a trolear Y voy a conseguir salir Mediante que sí que tú me toques Vas a flipar Ya verás, la primera que se la llevo en la frente Espérate la boca Mira, que flipada que va Espérate, voy a subir el volumen porque no escucho nada, ¿sabes? Haré contigo como hizo Payasoid con Payasoid Te voy a educar La primera en llevarse a lo que yo diga ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! Brincao Hala, hala Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Hay otra señorita por ahí Perdona que te diga, ¿eh? Señorita, ¿tú eres una señorita? Pues claro Eres otra Una señorita hermosa Ah, por cierto Hay una chica aquí que no se mueve Ah, pues dile Muévete No, no, no se mueve O sea, que esta está perdida Porque no se mueve, esta mujer Oye, pero tú salvas a la gente, ¿no? Señora, muévete ¿Qué dices tú? Te salvas a los de tu equipo, ¿no? Yo, bueno, no sé, ya veré Ya verás No te va a ir bien, eh, así Con esa actitud ¿Por qué? No te va a ir bien ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué no? Porque lo salvaré si me apetece Si no me apetece, pues no la salvo Y punto Vamos a ver Que si sigo italuli.exe Que tampoco me puedo comportar ahí Super mazo, ¿bien? Super mazo, ¿bien? ¿Entiendes? No entiendo Es que eres un poco corto No ¿No? Bajito, pero corto Las dos cosas Hala, hala Vamos a calmarnos, ¿eh? Mira que me está moliendo de mala leche Es la tía hasta que no se mueve No pasa nada ¿Te quieres mover? Aquí todo es paz Y todo es amor ¿Qué dices? ¿Por qué hablas así? Pues vaya Pues encima me he quedado con la que no se mueve ¡Magnífico! Eh, es el karma Por darte tan mal Yo voy a llegar muy lejos Así que no me da igual Ya se ha encontrado, ¿no? La que no se mueve No ¿No? A lo mejor se ha movido No, no, no No se movía ¿Tú crees? Yo creo ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Que me sueltes! A ver, ¿dónde está? Dime Que me sueltes Dime, ¿dónde está? Pues mira En una sala que hay como unas escopetas, creo A ver Está haciendo un buen camino ¿Sí? Pero suéltame, ¿eh? Que me sueltes Yo te sueltaré Que me sueltes Estás asustado, ¿eh? ¡No! ¿De qué te ríes tú? No, me broma Tú no eres el punto, exe, pringao ¡Uy! 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 Oye, en serio vas a volver Es que aquí no hay mucha salida Que se diga, ¿eh? ¿Qué te ríes tú? De nada Yo que va Yo que va, ¿de qué? ¿Qué dices? ¡Tin! 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 ¿Qué pasa? Cuéntame Me interesan Cuéntame, cuéntame ¡Que me cuentes! Pues mira Te cuento Que se ha muerto Esta mujer Pues que se muera Si total no hacía nada Por cierto, cantas muy mal Eh, gracias De nada Era una aportación solo Sí Sí, sí, sí Ajá Sí Eh, ¿dónde estás? No sé ¿Es baja? No sé ¿Dónde podría estar? Es que eres tan dulce y tan baja ¿Dulce? Sí, sí, sí Como ¡Quiero terminarlo! Como el chocolate ¡No! Dios, qué asco me das De verdad, eh Oye, cambia esta cara, ¿no? ¡Eres más tonto! ¿Te haces caca? ¿Qué pasa con tu cara? ¡Que te sueltes! Vale Aquí te suelto, ¿vale? ¡Esto no vale! Porque éramos Éramos dos personas Y una no se estaba moviendo, ¿vale? ¿Cómo haces? ¿Qué flipado? ¿Cómo? La puerta de Roblox ¡Es un flipado! ¡Me te calles! Flipado ¡Ja, ja, ja! Eh, la tía esta está Que no se mueve, eh ¡Me toco la moral! ¡Oh, vaya, vaya, vaya! ¡Que no se mueve! ¿Quién no se mueve? La tía esta sigue sin moverse ¿Y ahora cómo vamos a jugar? Si le toca hasta la bestia No va a hacer nada Dile, dile Oye, deja Muévete Asquerosa Me va a hacer caso a mi esta ¿Te ha salido? Se ha salido, sí ¡Uf! Menos mal ¡Uf! Menos mal ¿Puedes dejar de imitarme o qué? ¿Puedes dejar de imitarme o qué? ¿Puedes parar? ¿Puedes parar o qué? ¿Tú quieres pelear? ¿Tú quieres pelear? Este niño ¡Me tome el agua! ¡Me voy nadando! ¡Me cago en la leche! Pues sí Se parece mucho a ti Lo sabías Mi versión güera es tonta Pues tiene más mala leche que tú ¡Sí, bueno! A mí no me has visto enfadada todavía Y no la has visto tú a ella ¡Ja, ja, ja! ¿Tú quieres pelear, no? ¿Tú quieres pelear? Te voy a coger ese pelo canoso ¡Pelo canoso! ¡Pelo canoso! Es más blanco que negro Oye, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué es eso? ¿Pinzas de cangrejo? ¡Acércate, acércate! ¿Pinzas de cangrejo, no? Parece ¡Acércate! ¡Ay, tienes como un chicle pegado en la coleta! ¡Sí, seguro! ¡Gracioso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me parto! ¡Oh, vaya! ¡Mira que desde aquí! ¡Hola! ¿A quién saludas? ¡Hola! ¡Uf! ¿Qué tal? ¿Te puedes alejar un poco de mí? Mira, hay un ordenador ¡Hueles a caca, eh! Es que me he hecho caca ¡Ay, qué asco das! ¡Dios mío! En tu bolso me he hecho caca ¿Qué dices? Si no llevo bolso Pues te lo has dejado ahí en la taquilla ¡No llevo bolso! ¡Nunca llevo bolso! ¡Ya! ¿Entonces qué dices? Pues eso ¿Qué dices tú? ¡Qué gracioso eres, de verdad! ¡Ash! ¡Ash! ¡Eres un chiste! ¡Ash! ¡Pare usted! ¿Por qué te hace eso? No lo sé Está enfadada con la vida A ver Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa ¡Uuuh! ¡Qué rabia! ¡Me dan las rendijas asquerosas! Pa, 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 pa Bueno, vas a salvar tú a esa, ¿no? Porque yo paso Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¿Qué haces? Nada ¿Te pasa algo en la cabeza? ¿Tú has visto esa peli? ¿Qué estoy nombrando? ¿Qué peli? No sé Se va Se va a... Se va a... ¿La has visto? No me suena ¿No te suena? Yo es que cosas moñas no veo No, es que no es boya Es muy divertida Sale como un ogro pequeño Ajá Con el cuerpo de un asno Cuéntame más Me está interesando mucho Sí, sí Lo estoy apuntando en la libreta De las cosas que no me importan Y suena como muy grave Mmm Vaya Oye, tú eres muy graciosa ¿Graciosa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, que sube este tío Venga, hasta luego Pues que suba ¿Quieres un pin? Dáselo a él Que sube ¿Te puedes dedicar a hackear? Que es lo único que tienes que hacer Gracias ¡Eso hago! ¡Eso hago! Sí, sí ¿Quién ha fallado ahora, tío? Es que son unos inútiles La tía esta Que es más mala con mi pie Pues como no vayas a salvar a ese señor A o ese señor Me da a mí que no Que no se salva, ¿eh? Ah, es verdad Se puede ¡Corre! Creo que no llego ¡Corre, pobre! Decías que ha venido cuando te lo he dicho Pero como has pasado Pues es lo que hay Toda la de esto Hackeas Vale, solo quedan dos Es fácil, ¿eh? ¡No! Se ha ido No hace falta que la salves Ya, pero me ha dado Es una cagada He ido a salvarla Y ha dejado el de esto libre ¡No! ¡Oh, no! ¡Caperuzo! ¡Ya tengo que ir a salvarte, de verdad! ¡Viene por ti! ¡Corre! Escucha un hopsh Pero no sé a quién se lo ha dado A ti ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Estoy hackeando, ¿eh? Arriba Ok ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola! Está cerca, ¿no? Me escucho Ni idea Pues te has pegado un golpe Y te has quedado ahí súper tieso Pero luego Te has movido ¡Sí! Estabas como muy bugueado Aprovechando el bug, ¿no? Sí Ya, ya Es un poquito tramposo Sí, será esto Ajá ¿Qué le pasa? ¿A quién? A la señora esta ¿Qué señora? ¡Ay! ¿La salvas o qué? Es que esta es la que me estaba troleando Y está escribiendo caca a todo el rato en el chat Pues pasamos de ella En los servidores está el último ordenador ¡Hackeate rápido! ¡Hackeate rápido! ¡De verdad! ¡Qué le... ¡Dude! ¡Venga! ¡No vamos a estar hasta mañana aquí! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hackeate! ¿Qué estás haciendo? ¡Jejeje! ¡La has salvado! Pero le han dado otra vez ¿Te has dicho que pasabas de salvarla? ¿Por qué vas a salvarla? Porque estaba la bestia en la misma habitación Y la ha vuelto a la vez ¿Y si ahora te pillan qué? ¡Pues no me pillan! Pues soy rápido como el viento ¡Qué asco de hackear esto sola! De verdad Es que va lentísimo Que no encuentro los servidores Pues es fácil, ¿eh? Hijo mío No hay que ser muy listo Pues no los encuentro No sé dónde están Ajá Pensabas que iba a fallar, ¿eh? Ahora vienes cuando ya lo tengo todo hecho Pues para eso no vengas, ¿sabes? De nada, de nada De nada ¿No has hecho nada? De nada A ver Pasamos de esta, ¿no? De la tronca esta Sí No haber troleado No haber troleado Avísame si viene la cosa esa, ¿eh? Vale Mira cómo bailo ¡Eh! Venga, hasta luego Que viene Entro Adiós Uh, vas a morir Nah ¿O sí? Nah Ay, lo estás haciendo mal Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? Están los servidores Vuelve a la puerta Vía libre, vía libre, vía libre Todo Vía muy libre, tío Papo 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 Ole Se ha quedado parado pensando En plan ¿Qué ha pasado? Me mola la música Es como muy siniestra Me gusta Esta no Esta es una caca Esta no Oye, que yo me voy, ¿vale? Que este juego es una caca Y es demasiado fácil ¿Pero dónde te vas? A mi casa Ah, pues voy contigo Al infierno Venga, hasta luego Hasta luego, voy contigo